Amara Peñarosa, candidata de Podemos a las Cortes Regionales. Lo primero de todo, explícanos por favor con quién concurrís. Con ECUO. Bueno, buenos días, lo primero. Y a las elecciones autonómicas nos presentamos como Podemos-ECU, igual que al Ayuntamiento de Segovia. ¿Qué tal va la campaña? Pues muy bien. Yo la verdad es que como es una campaña que encaro con muchísima ilusión, con bastante alegría, una porción muy alta, más de la que cabía esperar por una cosa tan estresante, y muchísima responsabilidad. Yo últimamente siento muchísima responsabilidad porque Podemos-Segovia ya ha estado representada estos cuatro años en las Cortes por Natalia del Barrio, que ha hecho un trabajo impresionante, titánico, y de Jalistón muy alto. Entonces, ahora siento la responsabilidad de que... Tengo la convicción de que es necesario que Podemos siga estando en las Cortes, que la provincia de Segovia siga estando representada en las Cortes por Podemos, para poder continuar el trabajo que ha hecho Natalia, y la responsabilidad de estar a la altura. ¿Qué balance haces de los resultados de las generales en cuanto a Unidas Podemos? Las generales dieron un resultado, desde mi punto de vista, tan extraño como extrañas fueron las propias elecciones. Fue un proceso electoral que estuvo completamente marcado por diferentes fuerzas, apariciones, desapariciones. Fue un poco casi un circo. Y el resultado yo creo que responde justamente a esa campaña tan extraña que vivimos y que desde mi punto de vista no tiene precedentes. No recuerdo una campaña similar. Si nos lo planteamos a nivel autonómico Castilla y León, yo creo que estas son unas elecciones en que se vota diferente. Ahora ya no se trata de si nos gusta o no nos gusta el cabeza visible del secretario general de un partido. Se trata realmente de las provincias en las que vivimos y de cómo mantenerlas vivas. Y ahí yo espero, siempre tengo la confianza en que la gente de la provincia de Segovia va a apostar por mantener una provincia digna y en condiciones. Bueno, Castilla y León, ¿qué problemas consideráis que tiene principalmente y qué propone Podemos para solucionarlos? Bueno, pues Podemos propone un programa de 198 folios para Castilla y León, interesantísimo, pero para mí lo que realmente me interesa es esta provincia porque es donde vivimos. Y entonces yo parto de una premisa fundamental que es el eje del programa de Podemos para la provincia de Segovia. Segovia tiene que ser una provincia en la que poder quedarse y a la que poder volver. Para poder quedarnos y para poder volver hace falta cinco ejes. Un primer eje que se llama sanidad. Todas las personas, vivan donde vivan, en la provincia de Segovia, tienen que tener garantizadas sus necesidades básicas, sus derechos fundamentales. La sanidad es uno de ellos. Hay que potenciar la sanidad primaria de tal manera que no solo sea accesible en todos los municipios de la provincia de Segovia, sino que además hay que ampliarla, hay que ampliarla de diferentes maneras. Por una parte, nosotros apostamos por introducir la psicología clínica dentro de la sanidad primaria y también los gastos de dentista que a día de hoy no se cubren. Si nosotros conseguimos llevar la asistencia primaria, el pediatra, una atención psicológica correcta, un dentista a todos los municipios de Segovia, ya vamos a estar más cerca de poder quedarnos. Pero luego está la educación. Tenemos que garantizar la educación 03 y tenemos que garantizar que las personas que viven dentro de la ciudad de Segovia, pero también repartidos por toda la provincia, se pueda realmente llevar una vida en la que podamos compaginar la vida familiar con la vida personal, a través de un 03 gratuito. Tenemos la cultura. La cultura es un eje fundamental. No se puede vivir sin cultura. No es bueno tampoco. Tenemos desde Castilla y León, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que acercar esa cultura a través, por ejemplo, hay que abrir un teatro en Cuellar. No tiene sentido que no lo tenga. Pero es que también tenemos que ser capaces de potenciar todas esas propuestas culturales que a día de hoy ya existen en los municipios, como en Nava, Miguel Áñez, que son programas que se han unido los vecinos para poner en valor sus patrimonios culturales y arqueológicos. Eso hay que apoyarlo, pero también tenemos que apoyar, por ejemplo, la cultura dentro de Segovia funciona mucho a través de festivales. Bueno, pues habrá que poner el ojo, poner esa ayuda en esos festivales que tienen un programa en la provincia, que no se quedan limitados a mi casco antiguo, a mí y tal, sino que realmente hacen por acercar esa cultura a toda la provincia. El ocio, el ocio, el ocio es fundamental. También hay que potenciarlo. El ocio fuera de la ciudad de Segovia no se puede limitar a las fiestas patronales y eso se puede potenciar y se puede ayudar desde Castilla y León. Y luego dos ejes fundamentales que siguen. Derecho al agua. Derecho al agua. No podemos permitirnos vivir en una provincia en la que la gente no pueda beber agua potable cuando abre el grifo. Y eso se puede hacer. Hay que abrir nuevas plantas que sean sostenibles, que respeten el medio ambiente y que realmente den acceso a un bien tan básico como es el agua potable. No podemos vivir en Europa, en España, en Castilla y León, en Segovia, sin agua. Eso no es posible. Y por último, para que todo esto tenga algún sentido, necesitamos tener una red de transportes provincial o de cercanías. Lo ideal, el transporte ferroviario. Abrir la estación de trenes, rehabilitar la línea que ya existe, pero no nos vale. Eso no nos comunica toda la provincia. Y hombre, uno no tiene, no vas a construir una red de cercanía en 12 meses, pero sí puedes abrir una plataforma de transporte por carretera a la demanda, que tenga además unas líneas regulares con suficiente frecuencia a un precio pagable y que la gente cuando vive fuera de Segovia no sea un chofer. Porque muchas veces las familias, las cabezas de familias son más choferes que cualquier otra cosa y dependen sistemáticamente del transporte privado. A nivel económico, para evitar la despoblación y fomentar el empleo, ¿qué propuestas tenéis? A ver, en la provincia de Segovia lo primero que tenemos que dar acceso es a las nuevas tecnologías. Mientras tengamos una provincia en la que no tenemos acceso a las nuevas tecnologías, va a ser muy difícil que ningún plan de empleo funcione. Porque yo puedo decir que quiero que la gente se vaya a vivir a Monsoncillo y me ponga ahí, como yo le llamo, cuarto kilo de migrante, pero ¿qué van a hacer allí si no tienen un acceso a ninguno de estos bienes? Entonces, la principal medida es conseguir que nuestra provincia sea un lugar habitable. Y cuando nuestra provincia sea un lugar habitable, es un sitio donde, por ejemplo, se puedan instalar muchísimas empresas de freelance, autónomos, ahí ya puedes hacer otro tipo de propuestas. Pero es que no tiene ningún sentido empezar la casa por el tejado. O sea, los planes de retorno como el que tenemos actualmente en Castilla y León, que es una pena, es una pena y es un dinero entretirado y desaprovechado, al final, dices, móntate una empresa que yo te doy una ayuda. Pero, ¿dónde me monto yo una empresa? ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones puedes montar una empresa si no tienes acceso a lo mínimo? Nosotros apostamos por unos planes de retorno que devuelvan los derechos a los emigrados, las personas que tuvieron que emigrar, que perdieron el derecho a la sanidad y otros muchísimos derechos, para que realmente puedan implantarse en nuestras provincias. ¿Qué expectativas manejan la Junta, en las Cortes Regionales, podemos? Pues no lo sé, honestamente, no lo sé. Yo realmente, esto lo estoy viendo, puede pasar cualquier cosa, estamos viviendo una temporada muy loca, muy loca, en la que hoy es rojo y mañana es verde y no se sabe muy bien en qué están cambiando las cosas. Yo creo que tenemos un proyecto muy sólido que está basado realmente en un conocimiento de nuestra provincia y de cuáles son sus deficiencias y las posibles soluciones y vamos a trabajar por él. O sea, yo voy a trabajar por él a muerte hasta el domingo y el lunes la ciudadanía de Segovia será la que nos habrá puesto en el lugar que nos corresponda y desde ahí trabajaremos. Claro, porque el contexto en el que venimos es que Unidas Podemos y en Comú Podemos Todos Juntos han caído 29 escaños en el Congreso de los Diputados. En ese sentido pregunto por las expectativas teniendo en cuenta que es verdad que estamos en un momento de mucha fluctuación pero hay una tendencia. Cierto, hay una tendencia a la baja, eso no se puede negar, sería completamente absurdo tratar de negarlo. Yo creo que por la provincia de Segovia va a estar difícil porque hemos perdido un escaño de representación pero yo creo que es posible y con esa convicción vamos. Y después del resultado posibles pactos ¿cómo lo veis? Bueno, Pablo Fernández en este sentido ya ha hecho muchas declaraciones con lo cual es una postura que es completamente conocida. Nosotros estaremos al lado del Partido Socialista en el caso de que realmente consigamos darle la vuelta a la tortilla y es necesario es completamente necesario que el PP deje de gobernar en Castilla y León para salir de esta eternidad de recortes y poder entrar en una etapa nueva pero no nos podemos conformar con eso. O sea, Podemos tiene que conseguir una fuerza suficiente para ser una fuerza decisiva porque es que lo estamos viendo o sea, si no nos corremos el riesgo real de seguir participando en un más de lo mismo. Llega al final y puedes mirar a cámara y pedirle a todos los gobiernos. Pues buenos días si lo que queremos es una provincia en la que poder quedarse y a la que poder volver en la que todas las personas que viven en esta provincia tengan todos sus derechos fundamentales garantizados en la que nadie sea un un ciudadano de tercera de cuarta ni de quinta en esta ocasión hay que votar a Podemos ECO. Es muy importante que Podemos esté representado en las Cortes de Castilla y León para garantizar el cambio que necesita esta comunidad autónoma y salir de este periodo de largo, largo, largo invierno en el que estamos sumidos. Desde la ilusión desde la alegría desde la fuerza que caracteriza a Podemos ECO hay que ir a votar el día 26. de la fuerza de la fuerza